Ahorita el horno no está pa' corrido Dijo mi amá, no hay que confiar Ni en los amigos, tontos jodidos Los novedidos hay que pelear Porque aliviaré el cuernito norinco Barré del camino a tus enemigos Vieron al Rudy con la chayito Se la robaron, pero a la fuerza Mi niño vaya por ella No le devuelta, pero esté muy prevenido Mientras yo le echaba más Venga, que lo nomeaba macizo Y ya pa' pronto me arrancaba decidido Yo quimé llantas en mi chorizo Agua pasada no mueve molino Cuando llegué y me bajé Me recibieron con tiros Aquel norinco que tanto es tantito Ya no he hecho estar, ni que alejar Mija, te vienes conmigo De pronto en el lomo Sentí calientito Me di la vuelta, cubrí el norinco Miré a Raulito, saqué le callo al dedito Me paniquearon Me paniquearon, lo rocí a tiros Yo quedé muy mal herido Sentí camida la espalda Y perdí a la mirada ratito Y eso me pasa por ser muy mansito Ya como pude, prendí el surrito Y ahora vivo en un ranchito escondido Y no bajo al agua por nada Mi raza, si me gustan mis enemigos Pero por lo pronto Vivimos tranquilos Mañana o pasado Yo no lo decido